La entrevista. Bueno, y esta noche le agradezco que nos acompañe a través de la línea telefónica a la secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado, América Jiménez Molina, porque hay temas muy interesantes que seguramente usted habrá de conocer. Secretaria, le saluda Guillermo Correa. Muchas gracias por atender el llamado del Instituto Morelense de Radio y Televisión. Memo, buenas noches y buenas noches a todo tu auditorio. A tus órdenes, Memo. Muchas gracias. Bueno, pues recién, unos días atrás, se debe a conocer una serie de acciones que se emprenden en contra de la corrupción. Este lastre que no tan solo en esta administración, ya de muchos años atrás, pues nos ha logrado vencer por diferentes factores, pero vemos una serie de acciones muy decididas en espera que haya resultados. ¿De qué se trata, secretaria? Memo, te comento, esta campaña tiene por nombre, lleva por nombre, golazo a la corrupción. Y tiene, bueno, la finalidad de sensibilizar a la ciudadanía en los temas de corrupción, en un lenguaje, pues que todos podamos entender, que sea coloquial y que depende del deporte nacional por excelencia. Esta campaña, Memo, está ahorita compuesta por 10 acciones, que nosotros le estamos denominando goles, que yo espero, bueno, que el día de mañana se amplíen a más acciones específicas. Entre ellas, bueno, te comento, que los que se anunciaron ese día del lanzamiento de la campaña y que son los más próximos que tenemos ahorita, es la instalación primero de dos sistemas que estamos haciendo por convenio con la Secretaría de la Función Pública, Memo. Uno va encaminado a darle el puntual seguimiento a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos y se denomina OMEC. Este nos va a decir cuando un servidor público haya cumplido en tiempo o esté de manera extemporánea en el cumplimiento de su obligación. El otro sistema tiene que ver con las denuncias ciudadanas, Memo. Estas denuncias ciudadanas, que, bueno, mucha gente de repente, pues no quiere por represalias, le da miedo, lo que sea. Bueno, pues estamos intentando que la gente pueda acercarse a nosotros a través de una manera virtual, pero segura, en la que la ciudadanía pueda denunciar todo aquello que le parece que es un acto de corrupción. Y, bueno, pues entre ellas es esto. Otro que también yo creo que es de interés de la población es el asunto de los teléfonos rojos que estamos ya próximos a instalar en dependencias específicas de la administración para que en el momento en que la gente se sienta agredido por algún acto de corrupción, Memo, en ese momento, pues se pongan en contacto a través de sus teléfonos rojos con suelo de descolgarlos, se llamará al teléfono de la Contraloría, un específico que se tendrá para ese efecto, y exactamente a las áreas de investigación para que puedan levantar su denuncia, ya sea de manera anónima o dejando sus datos, Memo. Bueno, es una situación que quizá en teoría, en el discurso se escucharía que puede dar resultados, pero, secretaria, y sobre todo por toda la experiencia que cuenta, ¿qué tan preocupante es hoy día esta situación, este fenómeno? ¿Se ha vuelto algo también, un hábito, un ejercicio cotidiano de propios y extraños, no? Sí, sí, ya tenemos que, la verdad es que todo esto ha surgido no de mi cabeza, sino de estudios que ya ha hecho la Secretaría de la Función Pública, Auditoria Superior de la Federación, y efectivamente la experiencia que traemos ya de muchos años dedicándonos a este asunto. Mira, sí es muy preocupante, pero te voy a decir qué es lo que más preocupa. Lo que más preocupa es que la gente ha dejado de confiar en sus instituciones, Memo. Eso es lo más preocupante. Y, bueno, estamos tratando nosotros de allegarles a la ciudadanía de todas las herramientas que se pueda, incluso estos cursos de, no cursos, son caravanas, que le estamos llamando caravanas contra la corrupción, donde vamos a llevar a la ciudadanía, a todos los municipios, la sensibilización, te digo, en un lenguaje muy coloquial para que la gente podamos entenderlo todos, para que no crean que la corrupción solamente es dar una mordida o el moche o la lana y nada más, sino para que vean cuántas acciones tienen que ver con la corrupción o quieren decir corrupción. Entonces, el problema que más nos enfrentamos y que tienes toda la razón, que ha sido muy difícil para todas las dependencias de todos los estados y de todos los gobiernos, es el tema de la cultura de denuncia. Eso que nos hace falta, que muchas veces la ciudadanía estamos acostumbrados nada más a reclamar de nuestras autoridades que hagan, que digan, que la no impunidad, que la no sé qué, pero no tenemos luego de repente el valor como ciudadanos de hacer denuncias, mi amor. Entonces, esta cultura de denuncias es lo que trae aparejado esa campaña que en realidad es eso. Queremos darles a conocer qué es la corrupción y que tengan la confianza nosotros de acercarse para poder hacer sus denuncias. Y es que ya en automático sabemos de testimonios en trámites, en el mismo tránsito de diario en la calle para evitar la infracción, para lograr obtener rápidamente los documentos. Ahora, con el tema de la verificación vehicular, varios testimonios en los cuales, por supuesto, estaremos trabajando y documentando, pero que resulta todo un desafío, secretaria, digo, no es tan solo Morelos, es el país, el propio presidente ha hablado que es una tarea titánica de lograr extirpar todo esto y me imagino que al lanzar este tipo de campañas es porque hay un compromiso y se está claro en la administración del gobernador Cuauhtémoc Blanco que se va a llegar, si así está la decisión, llegar a fondo y pueden saltar muchas cosas, ¿no? Así es, así es. Mira, te comento que en el momento en que yo, el señor gobernador me invitó a ser parte de este equipo, que quiero decir que sí, él me dijo así con esas palabras textuales, quiero que seas implacable en los temas, no quiero que haya corrupción en mi gobierno. Entonces, bueno, sabemos que eso, cuando tienes toda la razón, es un tema cultural, no solo de México, sino del mundo entero, y bueno, pues vamos a tratar nosotros, y de verdad con todo el compromiso para la ciudadanía y obviamente para nuestro gobernador, de que todo esto se dé lo más rápido que se pueda. Sabemos que no podemos erradicarla, también no estoy así como que en el sueño guajiro de que podamos erradicarla desde, o sea, completa, o sacarla de raíz. Pero sí te quiero decir que estamos en el tema de hacer hasta una campaña de contenido para niños, pues para tratar de enfocar el asunto a la educación basada en valores, Memo, para que ya los chicos de ahora vayan creciendo con el tema de que la corrupción debe ser la excepción y no la arregla, ¿no? Sí, la cultura desde la infancia, desde casa, desde la escuela, para que esto no se vuelva, le digo, un hábito, una práctica. Bueno, ¿tienen algún tipo de estimación, de proyección cuándo comenzarán a dar resultados a partir de que se inicia esta campaña con todos los programas que nos ha enlistado, secretaria? Mira, yo siento, yo creo que ya de hecho hoy tuvimos una reunión con la Secretaría de Administración porque los puntos de los sistemas que ya prácticamente tenemos para convenio con la asociación pública, obviamente dependen también de la capacidad de los servidores y de todo esto. Y entonces ya la Secretaría de Administración que nos ha ayudado mucho en este andar, pues ya estamos allá próximos. Yo te puedo decir que yo creo que los primeros resultados los estaremos viendo en noviembre a más tardar y, bueno, pues ya todo el seguimiento de las denuncias que ya tenemos establecidas ahorita, de los procedimientos que ya estamos a punto de resolver, los que están a punto de mandarse también a los tribunales, los que estamos a punto también de darle vista a la Fiscalía Anticorrupción, ya pronto sabrán de que sí estamos trabajando y que tengan confianza la gente en su contraloría, que sepan que ellos son nuestros ojos y nuestros oídos y necesitamos de su ayuda. Bueno, América, secretaria, si nos lo permite, pues en el Instituto Morelense de Radio y Televisión nos sumamos a todo este trabajo, digo, independientemente de lo que estamos en campaña transmitiendo, que sea este espacio para dar a conocer estos avances, estos resultados, culminar a nuestras audiencias a que a través de estas vías se denuncien y posiblemente busquemos la forma de cómo hacérselos llegar a ustedes y de esta manera, pues cada quien aportar desde su trinchera y que nos considere, pues, para estar dando a conocer todo lo que ustedes en este trabajo vienen realizando. Secretaria, muchas gracias por tomar la llamada. Muchas gracias a ti, Memo, y sí, si me das la oportunidad, pues vamos viendo cómo metemos los goles y que a fin de año todo eso sea una goliza en contra de la corrupción. Sí, vaya que hablando de golizas sí nos ha ido mal. Muchas gracias, secretaria. Muchas gracias, Memo, cuídate. Muy buenas noches. Gracias a todos los auditorios. Hasta luego, Memo. Que le vaya muy bien. América Jiménez Molina, ella es secretaria de la Contraloría del Gobierno del Estado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!